A todas las comunidades dominicanos y no dominicanos que estén aquí, que habiten este hermoso lugar, este mensaje, la forma de portarse bien es haciendo las cosas bien. Ayude a sus autoridades a hacer las cosas bien y todos estaremos en recontra súper bien. Que Dios le bendiga, ayude a su alcaldesa que esté entregado su corazón y su amor. Que viva el merengue, que viva la reposición, que viva la reposición, que viva la reposición. ¡Viva! No fuimos. Un día no viene mucho, pero no va a dar. ¡Viva! No es un día no viene mucho, pero no es un día no viene mucho, pero no es un día no viene mucho. En una fecha tan significativa para la República Dominicana y para todos los dominicanos que viven aquí en Pensacol. Gracias. ¡Viva! ¡Viva!